El portavoz del PP de Urique, Manolo Toro, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha asegurado que Urique Creativa es una mentira con la que se ha engañado a todos los uriqueños. El candidato a la alcaldía de Urique ha manifestado que conoció en Cádiz, en una reunión de candidatos y coordinadores, que de los 400 millones que la Junta destinará a la City, Urique no tiene asignada ninguna cantidad, desmintiendo así las palabras de Susana Díaz, quien anunció una inversión de 4,7 millones para el municipio serrano. Una cantidad, ha dicho, con la que se podían haber llevado a cabo proyectos de embalses, de senderos de espacios industriales, museos o para la formación profesional. Y resulta que la información que tenemos en este caso, de esos 4.700.000, pues mentira. Simplemente se la ha engañado al pueblo de Urique. Sé que lo que estoy diciendo es un tema muy importante, pero va a haber, sin duda, otros compañeros, consejeros, viceconsejeros, que van a hablar de este tema, que el tema de Urique Creativa es simplemente falso. Es decir, no hay aprobado absolutamente nada en este aspecto. Isabel Gómez ha dado respuesta a las palabras de Manolo Toro y ha explicado que una vez la Comisión Provincial aprobó las asignaciones presupuestarias de estos fondos europeos, son ahora las consejerías las que tienen que dar los pasos administrativos para abrir las distintas líneas a las que concurren las empresas o las instituciones. La alcaldesa de Urique apunta que Urique Creativa es una realidad o que al menos lo era hasta el 2 de diciembre, donde el compromiso del Gobierno andaluz estableció un marco estratégico para el sector de la piel en Urique. Recordemos que todos los agentes empresariales, sociales, institucionales del sector de la piel de Urique hemos participado en un documento que yo estoy convencida que cuando tengan oportunidad los responsables también de la Junta de Andalucía, los nuevos consejeros y consejeras de conocer, incluso el presidente de la Junta de Andalucía, de conocer Urique, todo el sector le va a demandar que Urique Creativa sea una realidad porque es un trabajo realizado desde las bases, desde la participación de todos los agentes que vienen a darnos las respuestas necesarias para que el crecimiento económico de Urique siga desarrollándose con todo su potencial. Isabel Gómez confía en que sea pronto cuando las consejerías abran las distintas líneas aprobadas ya inicialmente para que ellos redunden el desarrollo de la marroquinería uriqueña.